Llevó el Super Domingo los Rams y los Bengals en Super Bowl 56 La previa del partido presentado por YouTube TV comienza ahora Se dice que la historia la escriben los vencedores Y que la fortuna favorece al que se atreve Que las grandes conquistas llegan con grandes esfuerzos Por eso la frase inmortal, el ganar no lo es todo Es lo único, y eso es lo que buscan los Rams de Los Ángeles Y su mariscal de campo, Matthew Stafford El veterano de 13 temporadas, busca darle un giro dramático a su carrera La misión es titánica, en la ciudad donde los sueños se hacen realidad Lugar inmejorable para que los bengalíes de Cincinnati Hagan de esta tercera oportunidad, la que les dé el trofeo Y para que John Burrow se convierta en el primer corebaje en la historia El ganar un Heisman, un campeonato colegial y un Super Bowl La última parada de este viaje es aquí En una de las ciudades con mayor sabor latino de todos los Estados Unidos Es de Los Ángeles Telemundo Deportes se enorgullece en presentar por primera vez en la televisión abierta y en español El magno evento deportivo de este país Los Rams de Los Ángeles frente a los Cincinnati Bengals Esto es el Super Bowl 56 Y se juega aquí, y solo aquí, en Telemundo Bienvenidos a Los Ángeles, California A la sede del Super Bowl 56 Son los Rams y los Bengals Por un pasaje a la memoria eterna de la victoria Y nosotros en Telemundo orgullosos Por ser la primera cadena abierta en español en transmitirlo Se agota el tiempo de hablar De planear Llegó la hora de trascender De ejecutar Y de jugar Un Super Bowl nunca antes visto Bengals y Rams aquí en Los Ángeles Los primeros buscan su primer título Los Rams también buscan un título Pero por primera vez jugando en Los Ángeles Representando a estas ciudades El Sofa Stadium Al que decirle estadio Me parece una grosería Es una obra de arte Convertida en estadio de fútbol americano Y obra de arte la suya, compadre ¿Cómo anda? Excelente La verdad que he disfrutado mucho de la cobertura de Telemundo Deportes Super Bowl 56 Ya calentaron los equipos Estamos en momentos de empezar Pero sobre todo, Miguel Creo que al final